Y autor también, y Carlos Gervós, que es el subdirector de Propiedad Intelectual. Así es que, ¿os puede contar un poco en qué consiste? Un corte, más allá de ahora de lo de prensa, estaría bien hablar otro día, fuera sin vuestra prensa, para hablar de estos candidatos. Entonces, como en la web vienen los correos, la forma de contactar con vuestra subdirección, si os parece, mandamos un correo que os comentamos hoy, y el otro día estuvimos hablando en la puerta, a ver si intentamos hablar de eso. Perfecto, no hay ningún problema. Porque creo que teníais algunas dudas. Yo soy un ciudadano de aquí, entonces yo entiendo que perfectamente, no me grabes esta historia, yo entiendo perfectamente que la gente que está creando, que escribe libros, que se les proteja también, porque si todo el mundo vamos a copiarles, van a dejar ellos de crear y de escribir libros. Entonces, ¿la ley sin de esta se protege a los autores o no? Es que no es exactamente así. Se está demostrando que hay autores que están trabajando justamente con un modelo distinto de permisos de licencia de autor, de autoría, y están ganando mucha más plata y están distribuyendo mucho más su contenido, en lugar de proteger su contenido y no darlo a los demás. Un poco el tema de lo que pasó con la escritora esta, Lucía... Echeverría. Exactamente. Hay un autor argentino muy bueno, muy interesante, que lleva al cabo desde hace años una revista con muchos números publicados, y sigue apostando por un modelo totalmente diferente de apertura y de dejar a la gente que distribuya y copie este contenido. Aún así, salvaguardando lo que es el ganar dinero con esto y mantener la protección de su propiedad intelectual y moral. Aquí yo no entiendo, por ejemplo, yo no he grabado, sería de las pocas personas que no grabo nunca nada ni música, ahora me han regalado a mis hijos un e-book y me he grabado el libro, he puesto un libro gratis este, ¡puh!, me lo he bajado y a mí no me ha costado nada. Entonces, yo le estoy haciendo un daño a ese autor, porque si todo el mundo hacemos lo mismo, lo haremos. ¿Segura? No, porque si él hace los derechos, yo lo he hecho. Sí, claro. Es que es un caso muy conocido, por ejemplo. Claro, y eso es legal. ¿Contra eso no va...? Depende cómo es tú explotando tu obra. A lo mejor yo te cedo a mis canciones gratis, pero a cambio hay primero un flujo de publicidad, de difusión, después yo aprovecho mi web donde tú te bajas las canciones gratis para poder vender merchandising, tickets para los directos, otras seis de cosas, o darte un valor añadido, y por eso si está dispuesto a pagar, a lo mejor no está dispuesto a pagar por un CD, si te puede descargar, pero sí por un domino. Ya, 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 claro. Es cambiar el sistema, ¿no? Es cambiar el sistema. El sistema que ha cambiado fundamentalmente es el sistema de distribución. Y donde está la presión y donde están haciendo lobby para que estos nichos de mercado, en vez de variar el chip y empezar a emprender en internet, las grandes, donde tienen el ingreso fuerte, es en la distribución. Ya, ya, ya. Que incrementa el coste de las cosas. O sea, tú eres autor y estás de acuerdo en... Claro, esta distribución, el coste de internet es mínimo, nunca es cero, evidentemente, pero es mínimo. Y eso hace que, al final, a la persona que va a consumir ese producto salga mucho más barato. Tú no puedes poner un e-book a 18 euros, porque eso es un precio de un papel, de un libro de papel. Un libro con un par de euros es suficiente. Porque además tienes que pensar en un concepto de un volumen muchísimo mayor. Claro, yo por dos euros a lo mejor me lo pago. Claro, por 20 euros. Y además, un dato curioso es que siempre que se habla de que las descargas están robando dinero a los autores, se asume que si yo me descargo un libro, es porque si no, lo compraría. Entonces, mi descarga le está quitando dinero a este libro. Y no es así. Yo me descargo muchos libros y mucho contenido que no me compraría. Y lo descargo solo para ver, solo un poco para tener una idea, y luego, si me gustan, quizás los compren. Pero esta idea, por lo cual, si me descargo algo, estoy robando, porque si no lo compraría, es totalmente equivocada. Y esa es la primera que hay que desmontar. Y es donde la industria está jugando mucho y está haciendo mucho lobby. Y eso no está bien. No, vamos a ver, aquí todo el mundo tiene un poco de razón. Si tú te descargas algo, no es que estés robando por descargártelo. Es que la propiedad intelectual es algo que no podemos tocar. No es como la propiedad de otra cosa que pueda circular en el mercado, como unas frutas, o un libro físico, o un mueble. La propiedad intelectual, que es una propiedad privada, protegida por la Constitución, protegida también por los países que más protegen la libertad de expresión y la libertad de información. Podéis ver cuáles son los países que más protegen la propiedad intelectual, y siempre coincidirá con los países que más protegen la libertad de expresión y la libertad de información. Porque la propiedad intelectual no es algo que podamos tocar. La propiedad intelectual es algo que pertenece al autor, al que se ha esforzado para crear esa obra, y que no se puede tocar, pero que es un conjunto de facultades, es un conjunto de potestades, para poder decidir cómo se distribuye esa obra, cómo se puede transformar, toda la facultad de disposición sobre la obra. Ahora ha aparecido Internet, que es un medio fabuloso, fabuloso para que todos podamos acceder más rápido, más barato, más eficazmente a la cultura, pero es imprescindible contar con el dueño, con el dueño de la obra. Si el dueño de la obra quiere distribuirla de otra manera, quiere renunciar a algún tipo de derechos, como muchos autores están haciendo, puede hacerlo, y eso se puede hacer desde el siglo XIX, desde nuestra primera ley de propiedad intelectual, desde los tratados, el Tratado de Berna, los distintos tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que permiten al autor, excepto a los derechos morales, los derechos de reconocimiento de la autoría, etc., le permiten renunciar o modificar o decidir cómo se tiene que distribuir o que transformar su obra en cualquier otra ocasión. La nueva ley lo que pretende es precisamente apoyar los derechos de los autores para que no sean vulnerados sin su autorización, sin su permiso, y los derechos de quienes quieren apostar por un nuevo modelo de negocio, quieren competir en Internet para ofrecer la obra del autor, pero siempre con su autorización, siempre que se produzca ese caso, siempre que se cuente con la autorización del propietario de la obra, la Comisión de Propiedad Intelectual no va a hacer absolutamente nada. Eso es lo ideal. Carlos, si hay una solicitud de alguien que no sea el autor o su representante legal contra una página, la Comisión va a denegarla. La Comisión solamente va a actuar cuando quien debe actuar contra esa explotación, porque es quien puede decir si esa explotación es legítima o ilegítima, pide a la Comisión que actúe. Si no, la Comisión no va a actuar, va a denegar lo que se solicite. Carlos, pero todo lo que han dicho es cierto, pero si te das cuenta, como vamos hacia un mundo cambiante, no crees que poner en marcha la ley sin cuando todavía no se ha vuelto a legislar sobre la ley de propiedad intelectual. Realmente los derechos morales los seguimos teniendo nosotros, pero tú sabes que aquí quieres que hay contratos editoriales y al final cedes el control de tu obra a terceros, las editoriales. Básicamente, por verdad general, salvo casos muy concretos, en música firmas una cesión del 50% de derechos y de la decisión de tu obra en literatura del 90%. Entonces, el marco regulatorio actual, digamos que ya está desfasado respecto a todo lo que tú estás diciendo que hay que defender, es decir, que sea el autor, el autor de sus derechos, a terceros, de forma priorística o no. Entonces, yo creo que antes de entrar en vigor una ley sin de o sin de huero, como se llame, una disposición final segunda, creo que habría que hacer borrón y cuenta nueva en una ley marco de propiedad intelectual. Eso es lo que pienso yo. Y no este parche. El ministro de Educación, Cultura y Deportes está de acuerdo contigo, porque precisamente la comparecencia en el Congreso de los Diputados señaló la necesidad de afrontar en esta legislatura una reforma integral o una redacción de una nueva ley de propiedad intelectual que todos estamos viendo que es necesaria. ¿Eso no se puede poner en marcha con la ley sin? O sea, como decía M, mejor hacer un borrador, empezar desde cero y empezar a plantear el problema en su conjunto total y no poner esta ley sin de que evidentemente no va a funcionar, que tiene muchos fallos, y luego replantear una reestructuración general del derecho de propiedad intelectual. Empezamos desde cero, empezamos a abrir mesas de discusión sobre un reaplantamiento global del derecho de odor y a partir de ahí vamos sacando leyes y metodologías de trabajo. Bueno, todas las opiniones, por supuesto, cuentan y todas las opiniones son absolutamente respetables, pero el Parlamento el año pasado optó por la urgencia, la necesidad urgente de tomar una medida de este tipo para poder garantizar la sostenibilidad de las industrias que precisamente favorecen que existan las creaciones y que se puedan distribuir. Has dado con la palabra clave las industrias. Esta ley lo que defiende sobre todo es el derecho de las industrias, no los derechos de ciudadanía. Ese es el problema. Yo creo, en mi opinión, yo creo que la ley nos defiende a todos. Yo he estado en este ministerio y solo me han hablado de industrias culturales, nunca me han hablado de los derechos de la ciudadanía en relación a la cultura. Nunca me han hablado, por ejemplo, de qué pasa con la cantidad de materiales que se financian con dinero público y que después les hacen pagar a la gente. Es decir, hay un montón de temas que eran prioritarios antes que esa ley que lo único que hace es romper la baraja. Bueno, yo también trabajo en este ministerio y precisamente lo que me ocupo es de los derechos de los autores y de los derechos de otros titulares de propiedad intelectual. Los artistas, los intérpretes, las productoras que también tienen derechos de propiedad intelectual porque todos son necesarios. Para que haya cultura necesitamos quien la crea, quien la consume, los ciudadanos que consumimos la cultura, y hay intermediarios en ese mercado, como en todos los mercados. Hay intermediarios en ese mercado, aunque el autor también puede, gracias a Internet, ahora mismo, el autor también puede ser el que actúe de intermediario en el mercado de su propia obra. Hay autores que ya lo están haciendo y desde luego en esos casos es que el autor es el que va a tener que solicitar a la comisión que actúe. Si el autor está de acuerdo con la distribución de la obra en Internet, obviamente si está de acuerdo no pedirá a la comisión de propiedad intelectual que actúe y no habrá ni siquiera la apertura en los clientes. El problema de hacer procesos legislativos, entre comillas, mal gestionados, con prisas, es que puede salir una ley en la que, este ejemplo mismo que nos comentaste, es muy bueno, haga que el autor denuncie a la web de Enrique Danz. No tiene que cumplir la ley porque tiene un enlace, una canción suya. Vamos a cerrar la web de Enrique Danz en un partido político o de una ONG. Creo que eso por un lado quiere decir que la ley es, entre comillas, bastante chapucera y genera un problema, un conflicto que se acaba de introducir ahí dentro y a ver ahora cómo se resuelve, cómo sale de nuevo. Porque antes que lleguen las denuncias de Cedro o de las GAE, las 200 primeras están ya en la mesa y cumplen el tipo. Es el problema de sacar una ley así, que entiendo que es un poco heredada o mezclada de la mezcla de un proceso legislativo anterior con el principio de esta legislatura. Luego, por otro lado, me ha interesado cuando hablamos de cultura, y es que yo creo que lo podemos separar en tres capas el conflicto. Y una de las capas es precisamente esto que hablamos del derecho del autor. Ningún derecho es absoluto, estamos de acuerdo, ¿no? Tienen unos límites y están limitados por otro. También existe algo que se llama el derecho de acceso a la cultura, que está recogido también por la ONU, que a veces tiene ciertos frotes, ciertos roces, con ese derecho que consideráis algunos sagrado, pero que no lo es. Está tan limitado como cualquier otro, como el de la libertad de expresión, está limitado a la difamación, etcétera, etcétera. En ese conflicto es cuando gran parte de la sociedad está diciendo, uno, España es una potencia mundial en la creación de cultura libre y cópile. En 2008-2009 era de las primeras o la primera potencia del mundo, y lamentablemente por el abandono o el no favorecer esas políticas, hemos bajado, creo, a la séptima plaza. Estando los primeros del mundo, es una potencia y es una nueva industria gigantesca. Sin embargo, aquí no hay una dirección general de cultura libre, ni hay nada que atienda a ese nuevo modelo que está arrasando en el planeta, que está generando economía de una manera nueva, bastante equitativa y que permite realmente a los autores llevarse la gran parte del pastel sin que el autor el 15% y la industria el 90%. No, se cambia. El autor pasa a cobrarlo. Y luego respecto a quién es autor y quién es creador, en esta nueva vida que ha ocurrido en este mundo cuando ha llegado Internet, se cambia todo ese paradigma. Ahora creador es cualquier joven que tiene 16 años y que tiene acceso a cuatro aparatos a un coste muy bajo con los que puede editar vídeo, mezclarlos, ta, 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 y sacar una obra que mañana vean 300.000 personas en un bombazo en YouTube. Que se convierta en un creador de resonancia. Exactamente. Él puede tomar su propia obra y distribuirla. Sin embargo, él no está dentro de esos circuitos de la industria, ni protegido, ni lo va a estar, porque estas leyes no están pensadas para él, sino para cerrar un problema con 200 páginas web, que así lo declaró. Nosotros sabemos el origen de esta ley porque aparece en los cables de Wikileaks, en los cables que la embajada emite al Departamento de Estado, donde aparecen las reuniones con funcionarios españoles, en los que se habla de cerrar 200 webs. Eso no es una ley pensando en la cultura española, no es una ley procesada abriendo la discusión a los creadores españoles, sino que es una ley que viene desde la industria de Hollywood, a través de la embajada estadounidense, con el gobierno socialista, que el Partido Popular avala. No, si entramos en un debate con falsedades, yo creo que no tenemos las reglas. O sea, que esa ley viene por presiones estadounidenses, es algo que no es... Como acto, y ha sido reconocido, y hay cables... No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto, y yo lo sé porque ha estado en la gestación de la ley del reglamento. Formamos una comisión interministerial, en la que estuvimos ocho ministerios, estudiamos la situación en España, y se propusieron bastantes medidas, no solamente esta. Lo que pasa es que esta ha sido como la que más se ha difundido, la que se le ha puesto el nombre de la entonces ministra de Cultura, pero esa comisión interministerial dictó una serie de conclusiones, recomendando al gobierno toda una serie de actuaciones que van mucho más allá de la protección de los derechos de propiedad intelectual, que entran también en el fomento de la oferta legal, en la creación de un sello de calidad para que los ciudadanos puedan distinguir cuando están accediendo a contenidos legales, y cuando no, en acciones de sensibilización, etc. Quería también referirme a algo que has dicho, el derecho de los autores no es un derecho limitado, ni señalado, ni absoluto. La propiedad intelectual, que es una propiedad privada, como estamos comentando, yo siempre digo que es de todas las propiedades privadas, que todas están protegidas por nuestra Constitución, y limitadas, exactamente, limitadas por su función social. Me gustaría que me dijerais qué propiedad privada está más sometida a esa función social, y a límites, la propiedad intelectual. No hay ninguna propiedad privada que pase a dominio público, que pase a ser de todos, al transcurrir unos plazos de 50, 70 años, según los casos, los tataraniedos del autor que no han dado un palo al agua van a vivir de esa música cerrada para el resto de gente. También es que nosotros partimos de que ningún creador ha hecho eso con su cabecita, él solo. Quiero decir, yo le he pagado las autopistas por las que ha circulado, las universidades y los colegios donde ha estudiado, la sanidad cuando ha estado enfermo, es decir, él ha tomado de mí y de todas las personas, y devuelve a la colectividad una creación, que es lógico que pasa al dominio público, que menos, él no se ha inventado eso, es una mezcla, una copia con un poco de innovación, pero todos sabemos aquí que la humanidad ha crecido en base a copiar. Si hubiéramos cortado ese proceso hace 400 años y limitado a estos modelos de copyright que se plantean y que llegan a la ley Sinde, estaríamos todavía con edificios de dos plantas. Hombre, puede haber una inspiración, puede haber una influencia, pero cuando lo que hay es una copia o un plagio, tú como autor también puedes defenderte de alguien que te pague. Si lo deseas, si deseas utilizar, Shakespeare se defendió de alguien que te pague. Pero entiendo que la propiedad intelectual... Es que en los tiempos de Shakespeare no existía la propiedad intelectual. Es que Shakespeare no hubiera hecho eso, todas sus obras, si no hubiera copiado el 80% de sus obras y sus coetáneas. Y el copyright ya existía. Pues a lo mejor nos hubiera gustado que Shakespeare estuviera más protegido. Shakespeare hubiera podido trabajar con una protección mayor. Si Shakespeare hubiera estado más protegido, se hubiera muerto de hambre, porque no hubiera podido copiar el 80% de sus obras. Lo que sucede, es que el concepto erróneo de propiedad intelectual es porque se materializa. Y no es así. La protección de la propiedad intelectual es lo que está diciendo Carlos. Protégeme contra el plagio. Después, el fruto de mi trabajo, obtendré unos ingresos y me compraré una casa. Y eso es lo que le dará a mí. Entonces, yo creo que hay una perversión al materializar el concepto de propiedad intelectual que no es algo material porque es algo negativo. Yo creo que ese es uno de las raíces de los problemas. Pensar que la propiedad intelectual es una propiedad material y no es una propiedad material en sí. Aunque pueda obtener frutos materiales de la misma. Exactamente. Cuando tú compras, por ejemplo, un libro o un CD o un DVD, tú estás comprando una reproducción de esa obra. Estás comprando la reproducción de la obra. Pero no la obra. No tienes ningún derecho. Sobre la obra no es tuya. Bueno, aparte del plazo al que está sometida el paso de la propiedad intelectual al dominio público, aunque sea una propiedad de todos, tiene toda otra serie de limitaciones. Bueno, es más corto, es mucho más corto que cualquier otro paso de la propiedad material al dominio público. Si no, con un ejemplo, con un ejemplo de algún tipo de propiedad material que pase al dominio público antes de esos 50, 70 años. La esencia creativa es hacerla pública. mientras que cuando me compro una casa es para vivir yo con mi familia. Es el problema de cuando mezclamos lo material con el concepto de cultura y la cultura tiene que ser libre. Es decir, la cultura quiere ser difundida. La cultura nace para extenderse, para no encontrar barreras. Bueno, un concepto fundamental para que la cultura sea libre es que el autor o el intérprete pueda vivir de su creación en el sector. Ahí vamos a la problema real. Si es que tenemos más coincidencias, tenemos muchas más coincidencias de las que tenemos. ¿Cuándo vamos a tener una dirección general de cultura libre? O una subdirección general? Yo creo que yo a eso no os puedo contestar. Comentárselo al señor ministro porque España está perdiendo una potencialidad siendo una de las potencias mundiales ahora mismo en creación de cultura libre que mucha gente no acaba de entender. Pues vamos a ver para hablar de eso. Yo voy a buscar nuestro correo o se lo voy a pedir ahora con todo el respeto a la compañera que lleva la atención y de verdad os mando un correo y me encantaría tener una reunión. Además, nosotros colaboramos con la Tabacalera, por ejemplo, que es otro proyecto que está muy relacionado con el ministerio, con el anterior ministerio, pero ahora también con este porque se ha ligado en un contrato nuevo. La Tabacalera es un centro que produce exclusivamente cultura libre con licencias copilés y el ministerio no le hace el caso, pero es a nivel de innovación uno de los centros más potentes de Europa en ese sentido y ahí está abandonadito y sin sacarle lucro. Hay proyectos de cultura allí, o sea, que eso de abandonadito no es. No, abandonadito en el sentido de promover ese modelo que ellos están tirando, no, no, ellos no están abandonados, el ministerio les ha tratado muy bien, están súper contentos. sin proyectos del ministerio allí muy abandonaditos no están. No, no, pero me refiero a toda la parte que es cultura libre, que son los 8.500 metros cuadrados que se han dado para un proceso de autogestión cultural, la naturaleza de los creadores ha hecho que se vuelva copilé. Que todos entre ellos decidan no limitarse y dicen si tú y yo trabajamos juntos aquí haciendo esculturas ¿cómo te voy a impedir que copies de la ley? Pero si es que eso es escupendo o si mientras que cuente con el derecho del autor... No, ahora ya salimos del tema de la ley SINDE y nos habíamos ido a que es necesario promover todo ese modelo nuevo de cultura libre y una nueva industria creciente ahí gigantesca que está abandonada y que hace que la gente piense que el ministerio se dedica a la industria de la pasta en vez de a la industria de la gente. Pues ya, vuelvo a remitirme a lo que dijo el ministro que en esta legislatura va a afrontarse con la reforma de la ley de propiedad intelectual. No lo es para esto, yo no lo de eso, a mí no me gustaría ver eso. Si en esta reforma de la ley promedad intelectual, que yo más que una reforma haría una ley del principio, se van a tener en cuenta con la misma importancia tanto las culturas libres como las privativas. Y tanto la industria como las personas. Es cierto que la industria del COPYLEF en España es una industria floreciente y estamos perdiendo terreno. Y también hay que pensar que pequeñitas industrias al final son miles o cientos de miles de puestos de trabajo o de generación de empleos indirectos. Y en ese marco... Apostemos por la creación de todos los puestos de trabajo que nuestro potencial cultural como país pueda permitir. En las nuevas licencias libres... Es que la ley SINDE no apuesta a esto. Es que va en la línea contraria. Bloquea un montón de páginas que conozcan. Yo pediría que le deis una oportunidad a la ley. Va a empezar a aplicarse hoy. Hemos metido 200 denuncias contra la página enrique Danz y ahí está nuestra oportunidad. Si no se cierran esas páginas web y se atiende a las personas igual que a las empresas, es decir, el primero que ha entrado es el primero que se va a atender y se da cuenta uno del absurdo en el que se va a meter el ministerio al intentar cerrar web de sindicatos, partidos políticos... Yo señalo. La comisión no puede, no es que lo diga yo, es que no puede actuar contra páginas web que utilicen contenidos que puedan utilizarse porque te ganan una licencia que así lo permite, etc. Pero esto es copyright, copyright puro. Cumple el tipo del ministerio. Es una canción que tiene copyright puro que el autor, el titular del derecho está ahí y que les ha puesto una denuncia. Ahí hace un rabino. Pues a la comisión la vera. No es que para dudarán. Pues como contactaremos nos preguntaremos qué tal va. Muy bien. Y nos gustaría de verdad quedar otro día para hablar. Ya no tanto de discutir de estas cosas en las que estoy convencido de que como dices seguro que tenemos más puntos en común que diferentes, sino de cómo podemos hacer para que este país avance en ese sentido y de quedarnos atrás. Por supuesto. Por supuesto. Desde la colaboración. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias.